Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a P2WINDINGQTEX, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muchísima gente hoy, así que estamos muy contentos de recibirlo. Le pedimos a todos los que no están con el micrófono muteado, que por favor lo muten, después de la presentación de Diego y el equipo, abrimos una instancia para interactuar, preguntar, hacer aportes, comentarios, preguntas. Tenemos toda una hora para reconocer a fondo a Nipi, así que le pedimos que por el momento mantengamos los micrófonos muteados para que los chicos puedan presentar. Bueno, así que bienvenido Diego y equipo, ya están con la posibilidad de compartir pantalla y adelante, a disfrutar de... Bueno, genial. Bueno, antes que nada, agradecerle a todos la presencia, así que hay mucha gente en distintos usos horarios, así que vamos a tratar de ser respetuosos. Y bueno, les mando un cariño grande, agradezco, no sé, hay un ruido que me está impidiendo, a ver si todos se pueden mutear, les agradezco. Ahí está, ahí estamos. Así que bueno, agradecer a Incutex, esta presentación viene del lado del CPEC, quien muy amablemente nos hizo una selección y nos dio un voto de confianza hace un tiempo, así que quiero destacar eso. Y bueno, nada, contarles un poquito cuál es nuestra historia, preguntarte Pablo si esto está grabado, simplemente. Sí, ya estamos grabando, así que vamos a tener la posibilidad de compartirlo con todos aquellos que no tienen la posibilidad de verlo en este horario. Bueno, genial. Entonces, arrancar con algo que lo venía pensando, no hemos preparado esta presentación, sino más bien vinimos a contar qué es lo que hicimos. Entonces, para cuando lo vea mi hija, simplemente decirle que es muy lindo ser emprendedor, que la instancia de poder cambiarle la vida emprendiendo a muchas personas es muy lindo, estoy muy feliz, voy a disfrutar esta primera presentación oficial. Bueno, este es el proyecto de mi vida, el de mi familia, por sobre todas las cosas, y el de todas las familias que están acompañándonos en NIPI. Anímense a emprender, por sobre todas las cosas, pese a los caminos muy duros que uno va teniendo. Así que bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Diego Mondaray, me voy a presentar con nuestro equipo de legales de la Ciudad de México, Sergio y Miguel, que los estoy viendo, los socios y amigos también que están presentes, Pablo, nuestro contador. Bueno, somos NIPI Latam, así que vamos a presentar un poco cuáles son los hitos y los valores que hacen que tengamos un proyecto que nosotros creemos que puede operar en todo el mundo. ¿No? Voy a presentar, ustedes me dicen... ¿Si están viendo pantalla? Bueno, ahora sí, hecha las salvedades y los agradecimientos para cortar un poco esto de la primera presentación. Gracias, Flor. Estamos acá, así que vamos con todo a... con este sueño. Un poco quería contarles cómo nace NIPI hasta el marzo del 2020, antes de la pandemia. Nuestro foco estaba sobre la migración, sigue estando sobre la migración fuertemente, pero empezamos a contar una historia en tres países, en Argentina, Chile y Uruguay, que tenía que ver con la migración venezolana. Este fenómeno de migración forzosa, y bueno, lógicamente que hay 5 millones de venezolanos por todo el mundo, con sobrecalificación, abandonando a sus familias, volviendo a empezar. Esa historia marcó mi vida para siempre, yo soy abogado, así que decidí hace un año y medio jugarme por una idea que tengo, que se llama NIPI, en donde el primer escenario es crear una comunidad global de trabajadores migrantes sobre la economía de plataformas, que ahora vamos a desarrollar en este punto. Esta es la puerta de entrada a la Geeks Economy, a la economía de plataformas que está generando post-pandemia oportunidades en muchas personas, y les está cambiando la vida. NIPI interviene en un proceso que es las nuevas formas de generación de ingresos de los trabajadores, de la Geeks Economy, el trabajador independiente, la última milla y la paquetería, por sobre todas las cosas, que viene un crecimiento exponencial desde la pandemia en adelante, y tiene un futuro muy prometedor a lo largo de todo este tiempo. La pandemia ha creado una cultura también de la comodidad, y estamos en ese juego en que nosotros estamos convencidos de que le podemos cambiar la vida a muchas personas, que el trabajo independiente es un trabajo que en muchos casos es pasajero de plataformas, y queremos aportar ahí en ese escaloncito para que alguien pueda tener un cambio en su vida. Fines del 2020, principios del 2021, se empezó a hablar de un término que se llama Worker Tech, NIPI es una Worker Tech hoy en el mundo que encuentra las soluciones a problemas de los trabajadores, como le dije, de la economía de plataforma y apps de tecnología, como las conocen, focalizándonos en un modelo de negocios escalable que tiene dos puntos, y ahora lo van a ver gráficamente. Digo que este modelo de Worker Tech, que empieza a mencionar un poco el BID a nivel mundial, NIPI ya es un escenario de estudio desde Europa hacia estos lares, y nos enorgullece muchísimo. Quiero mostrarles en este punto cuál es nuestro ecosistema gráficamente. Nosotros hemos variado y hemos modificado nuestro modelo de negocio, lo que hicimos desde marzo del 2020, que nació esta nueva transformación de NIPI, es fijar una idea que tiene que ver con una plataforma de beneficios, en un modelo B2C, en donde lo que hace el trabajador independiente conecta con nuestra app para gozar de beneficios, beneficios que por una cuestión de laboralidad las apps no se los pueden brindar, es decir, hoy es un tema de agenda a nivel mundial, si los chicos que trabajan en las apps de delivery o de última milla o driver son trabajadores o no en relación de dependencia. Nosotros queremos que no, queremos aportar nuestro grano de ADN para que eso se siga expandiendo, conectan a través de qué tipo de beneficios. Hoy para ser un trabajador de plataforma necesitamos cuatro beneficios cuasi obligatorios, que son una herramienta de trabajo, puede ser un automóvil, una bicicleta eléctrica, una visa analógica o un automóvil, su plan de datos y telefonía celular, su cuenta bancaria para poder cobrar los ingresos que genera a través de las apps, y la inscripción al monotributo u organismos fiscales, que es un poco. Del otro lado, en este modelo de negocios donde nosotros validamos durante un año y medio, no solo validamos, sino que generamos marcos contractuales directamente con las apps. Encontramos no solo la necesidad de mercado, sino la validación de ese mercado potencial, pero le agregamos a nuestro proyecto un modelo de negocio B2B también, que cubre los espacios de conflicto judicial que existen entre las apps y los gig workers. Generamos nosotros procesos de onboarding y generación de leads para las apps. Hoy las apps nos están contratando para generar nuevos riders o drivers de cualquiera de las plataformas. ¿No? ¿Hay que escuchar la escena? Sí. Hay alguien que no se muteó. Pero bueno, nosotros en ese escenario, no solo del B2B, sino del B2C, digamos, de cara a los drivers, vemos que el trabajador genera muy buenos ingresos. Nosotros consideramos que NIPI es inevitable de cara al modelo de negocios de la Geeks Economy. Inevitable, después le voy a pedir a Sergio desde México que nos pueda profundizar su experiencia en Uber, pero digo, es inevitable porque las personas que generan ingresos a través de una app están excluidos del sistema financiero. Muchos de ellos son monotributistas, con lo cual, si bien generan muy buenos ingresos, están excluidos del acceso, no solo de herramientas de trabajo, sino beneficios indirectos. Inevitable desde el lado de las apps, porque creemos que hemos creado un vehículo que soluciona este problema para la Geeks Economy, no tanto en la generación de leads, que en realidad es un punto sustancial y de monetización directa para nosotros, sino también desde el lado de la fidelización, porque al generarse un crecimiento tan acelerado como fue en el COVID durante marzo del 2020 en adelante, las apps necesitan seguir contratando, seguir sumando nuevos socioconductores o drivers, y los coloca en un escenario que inevitablemente tienen que caer, ¿no? Por eso es inevitable. Inevitable, ¿por qué? Porque hay que fidelizar a los riders, hay que fidelizarlos, hay que darles beneficios, y ese justamente es el conflicto que tienen a nivel judicial. Yo hace un tiempo, lo quiero destacar, Nipi nace por un amigo que hoy está presente acá, prácticamente, que es Pedro Devoto, que en aquel momento nos convocó desde Políticas Públicas de Globo para Latinoamérica, y tuvimos la posibilidad de hablar con Oscar, en su momento, Oscar Pierre, que es el fundador de quien nosotros creemos que es una gran empresa y que ha cambiado muchas vidas, y en ese momento yo recuerdo que como Nipi se está moviendo en un escenario donde tiene que ver con la nueva cultura del trabajo, esto de ser un trabajador independiente, y vamos a estar en una zona de conflicto de manera constante, porque pasar de ser un trabajador asalariado a ser un emprendedor, o un trabajador independiente es complicado, pero yo me acuerdo que en esa charla muy corta que tuve con Oscar, le dije que yo había pensado en un modelo de negocios como el de una empresa cordobesa, y para mí la empresa cordobesa que le mencioné aquel día, que era una utopía, era el grupo Aladio, quien hace 70 años, que no tiene intervención del sindicato, pese a que tenemos un país altamente sindicalizado y judicializado, entonces esto trae una solución, no solo a las empresas, sino al trabajador independiente, es decir, ¿por qué? ¿Por qué el grupo Aladio lo pongo como ejemplo? Porque justamente se encargó de darle beneficios a las personas que lo están acompañando en su proyecto, entonces no sé si en algún momento se lo hicieron saber, yo creo que les llegó este comentario, si no lo dejo en tela de juicio de cada uno, de poder analizar por qué 70 años sin sindicato en un país como este, ¿no? Digo, nos focalicemos en cambiar la vida de las personas, en poder darle una oportunidad y poder ser dueños de su propia independencia. Sigo pasando, para no extenderme, lo que buscamos es justamente lo que vengo diciendo, que es mantener la flexibilidad e independencia aportando soluciones a los problemas concretos, esto va hacia una inclusión en el mercado financiero, financiamiento, formalidad, independencia, seguridad y protección, protección local, ¿no? Bueno, empezamos un poco con los números y les quiero contar, digamos, qué es lo que nosotros visualizamos a lo largo de todo este proceso de validación, que la oportunidad de mercado en la actualidad, según fuentes de BitLab, es de cuatro millones de trabajadores de plataformas, ¿no? Donde el componente, digamos, de crecimiento que tuvo la Geeks Economy está acompañado por un fenómeno mundial, que es la migración, por eso es un poco donde conjugamos nuestro deseo de conformar a esta comunidad global, ¿no? Y más allá de eso, el mercado, digamos, potencial de Latinoamérica son 145 millones de trabajadores independientes. Donde en algunos casos, muchas historias que hemos tenido y que estamos empezando a contar a través de nuestro equipo, muchos de ellos viven de la economía de plataforma, economía de conciertos, han podido traer a su familia desde Venezuela, han podido vivir absolutamente, generar una renta, arrendar un automóvil, una bicicleta, una motocicleta, es decir, que tienen su propio sustento. En algunos casos, nosotros creemos que llegan hasta más de tres veces el salario mínimo vital y móvil, entre 800 y 1.600 dólares de promedio. Apuntamos a un modelo, como les decía, un modelo de membresía, que está Work in Progress y vamos a tener un lanzamiento con Claro y el grupo Sexer, que hoy Marcelo nos acompaña acá desde Argentina, en donde vamos a intentar, fines del 2021, llegar al menos a 25.000 membresías a través de un plan de telefonía celular de Claro que no existe en el mundo. No porque lo digamos nosotros, sino porque nadie puso foco y agenda sobre los riders o sobre la Gips Economy, así que gracias por esa confianza, Marcelo. Ahí vamos a ir aportando al modelo de negocios de membresía escalable a nivel regional, en donde vamos a tener tres puntos, en principio, que nosotros creemos básico, plus y pro, pero en donde la novedad en todo esto tiene que ver con la instalación por país de un módulo de NIPI Centers. Los NIPI Centers son un espacio donde los trabajadores de la economía de plataformas pueden conectar, pueden generar su membresía, pueden generar una oportunidad de acceso a uno de los beneficios directos o indirectos que estamos llevando adelante, y porque creemos que en este escenario tan complejo de crecimiento son la parte más postergada del modelo de negocios. Lógicamente porque las apps no es el modelo de negocios y nosotros queremos albergar y tenemos un proyecto en donde en 60 días hábiles estamos lanzando el primer NIPI Center en Montevideo. Ya tenemos partners y apps que estamos atrás de esa transformación. Lo queremos destacar porque está tomado un modelo de negocios de Globo con su Glover Center, donde podría recibir a los repartidores. No nos olvidemos que muchas personas vienen de la relación de dependencia directa, hay una persona con la que interactúa del otro lado y de pronto se encuentra a través de una app y no tiene contacto directo. Nosotros queremos generar ese fluido. Más allá que sabemos que no va a alcanzar, tenemos partners que estamos trabajando regionales para que puedan generar un acceso a un beneficio directo y son muy importantes, así que esa sería uno de los hitos que tenemos por delante. ¿Cuál es nuestro flujo de ingresos? Como les comentaba, nosotros en marzo de 2020 nacimos con esta idea, le empezamos a dar forma, validamos, salimos adelante, hicimos un primer lanzamiento hace escasos 30 días en Montevideo, donde el flujo de ingresos viene dado por la fidelización, esto de la generación de leads para las plataformas. Tenemos contratos con casi todas ellas, por una cuestión de confidencialidad, la información está disponible para que la crea conveniente, Work in Progress con la número uno a nivel regional para 15 países. Entonces, en la primera semana de lanzamiento que nosotros tuvimos, generamos un impacto muy grande a nivel económico, generamos una facturación de 5.000 dólares y pensamos estar triplicando y llegando a un 300% a fin de año. Yo destaco acá que pusimos la movilidad, como en esa instancia la movilidad es el beneficio que puede un trabajador de plataforma tener, que es este automóvil, una bicicleta, una bici eléctrica o una motocicleta. Esto nosotros lo utilizamos de cara a nuestro proyecto, NIPI factura desde el día 1, y ahora le voy a contar que es a través de la movilidad. Lógicamente que el modelo de movilidad para nosotros no resulta escalable, pero nos permitió conocer un segmento, que ahora les voy a presentar. Vamos hacia un modelo de membresía escalable, y bueno, lógicamente que esto termina por decantación en una vintage, independientemente porque hoy esta exclusión del sistema financiero y los grandes ingresos que generan, hay una oportunidad, estamos evaluando si es un desarrollo propio, o son los aliados, partners, digamos, que estamos visualizando, que están naciendo, así que bueno, eso es un punto. ¿Dónde estamos hoy? Con un desarrollo in-house, Diego y Mauri, abrazo, desde Montevideo, son socios del proyecto, y están en el desarrollo de la versión 1.0, en donde estamos todos los días trabajando por alguna mejora puntual. Lógicamente que hasta antes de este pitch, nosotros no teníamos capital para desarrollar, y ahora les voy a contar en la instancia en la que estamos, que es la vida misma del emprendedor, que cambia de un día para el otro. Entonces, con esta versión de app, ya activa en Uruguay, Argentina, Chile, pero de usabilidad en todo el mundo, para las dos, tanto para Google Play como para App Store. Un poco, no sé si llamarlo logros, pero en realidad es un poco el acompañamiento de muchas personas que nos han enseñado a ser emprendedores. Son ustedes, Inquitex, pero por sobre todo aquel llamado que recibimos del CPEC, que para nosotros nos transformó y nos cambió la vida. Fuimos seleccionados en aquel entonces entre varias plataformas reconocidas por el CPEC y con financiación de BitLab. Pasamos por un proceso de este último tiempo de incubación y ahora aceleración que está terminando con este evento. Fuimos seleccionados por Scalab, Endeavor 2021. La verdad que estamos trabajando con Endeavor y se nos están abriendo muchas puertas de cara a grandes emprendedores que ni soñábamos con estar. Destaco Hola Argentina, Hello Europe, en realidad porque tenemos un reconocimiento y una mención como plataforma escalable a nivel mundial con impacto sobre la migración. Una preselección de 500 Startup, que para nosotros todo esto simplemente fue decir que el esfuerzo que estábamos realizando se materializaba en que hay una idea y esa idea es concreta y tiene una oportunidad de mercado. estábamos perdiendo mucha fuerza con las verticales, así que no era nuestra oportunidad en ese momento, porque tampoco habíamos salido al mercado. Contratos con plataformas en la actualidad y con partners para ejecutar los beneficios indirectos. Un poco lo que queríamos mostrarles la validación y avance que hemos tenido en el mercado haciendo entrega de herramientas de herramientas de trabajo, entregas de movilidad eléctrica en Chile, Uruguay, Paraguay, automóviles, generación de leads, marcos contractuales durante este último tiempo. Un poco lo que nos da esto es poder tener, digamos, mapeado cuál es la solución del mercado, tener la calle bajo un análisis constante, tenemos personas que trabajan dentro de la Geeks Economy que trabajan en Nipi con información, con mejoras y me parece que tenemos un gran conocimiento del mercado. Me encanta, pero tenemos un competidor en la Ciudad de México, si bien entiendo que no en el modelo de negocio B2B, lo que hizo fue validar nuestro modelo de negocios, nos levantaron en ronda de inversión 1.7 millones de dólares, así que nos compromete mucho más a trabajar, a enfocarnos, a analizarlo y siempre recuerdo un poco cuando Oscar Pierre salía a hacer una primera ronda de levantamiento, tenía un competidor que era Delivery Hero en ese momento y cuando ellos estaban en 40 millones en la oficina de al lado todavía se estaban levantando 400 millones de dólares, así que es la competencia es la que queremos, es la sana, es la que nos convierte y después va del lado del corazón que cada uno del equipo le dé como impronta. Así que bienvenida a la competencia y bueno, vamos a seguir analizando las propuestas que tienen de cara a la Ciudad de México. Un equipo de trabajo en donde durante este último año logramos tener todos los, todas las, no me sale ahora, no me sale la, todos los puestos de trabajo y los cargos mapeados, estamos trabajando con un equipo que opera en tres países en forma simultánea, con desarrollo de tecnología, con un equipo de legales especializado en la GICS economy como Sergio y Miguel en México y bueno, y un sinfín de compañeros que pusieron su costo de oportunidad y su corazón para confiar en esto. Creo que tenemos un equipo robusto. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Resumiendo un poco, es generar un plan de implementación por países, esto lógicamente que antes de la aceleración estábamos, no íbamos a presentar a buscar una ronda de financiación semilla o pre-semilla, pero bueno, nosotros nos comprometimos y salimos a buscar una ronda hasta 500 mil dólares de Full Friends and Family, que son muchas de las personas que confían en nuestro relato, en nuestro PDF y bueno, hay mucha gente que nos ha sorprendido y estamos muy bien con ese primer levantamiento que hicimos, estamos llegando casi a los montos, con lo cual esto de la vida del emprendedor de estar muy preocupados a estar en foco constante del negocio, ¿no? Y bueno, nuestra idea es salir a buscar un presid, un CIR de 6 millones de dólares porque tenemos, si me permiten, esto sí lo voy a leer, tenemos 5 fases de trabajo en donde la primera fase consta de Argentina, Uruguay y Chile, la segunda fase Colombia, Perú, Ecuador, fase 3, Bolivia, Paraguay, Centroamérica, en donde incluye Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, fase 4, que es la más complicada, es Brasil y México y un hito de países de Europa para la fase de consolidación, como le llamamos, que es fase 5, la estamos trabajando. Hemos trabajado y ahora después Pablo por ahí puede comentar algo, tenemos una pre-money valuation de 40 millones de dólares para salir a la ronda de levantamiento con un market share del 7.5 en 3 años, lo que tenemos como que nos ha pasado es que el 7.5 que hoy lo hablamos con Pablo es sobre 4 millones de trabajadores de plataforma y hoy Nibi tiene la base de datos S7.5 hicimos ser conservador siempre teniendo en cuenta las fuentes de ingreso como les dije son quizás 4 fuentes de ingreso todo lo que es validación en la parte numérica y demás quedamos abiertos a enviar la documentación respaldatoria en base al equidad y todas las valoraciones que se hicieron por los profesionales bueno un poco en esta instancia nosotros conformamos tres sociedades una sociedad anónima en Argentina con lógicamente su registración de marca y propiedad intelectual tenemos sociedad activa en Uruguay sociedad activa en Chile y nuestro cap table está constituido a través de un holding en Nibi LLC USA lo que estamos buscando acá es estos tickets de levantamiento que nosotros estábamos teniendo Full Friends and Family era un ticket mediante el instrumento de letras convertibles que Sergio después te invito a que nos puedas contar un poco que es el SAFE lógicamente que bueno que en esta primera etapa se nos hizo muy productivo hablando de Full Friends and Family y buscamos un esquema mucho más fuerte el ticket mínimo para invertir en Nibi es de 10 mil dólares y el ticket máximo es de 200 mil dólares bueno después digamos los hitos son meramente anecdóticos de lo que estamos haciendo tenemos un plan de inversiones focalizados por países el lanzamiento nosotros lo tomamos desde el mes anterior la generación de de contratos fue muy fuerte hemos pasado de generar un lead para una plataforma X determinada de 10 dólares se nos digamos reconocida por lead a pasar a un lead esta semana de casi 45 de mínima 45 dólares a 150 dólares por lead cada uno tiene una particularidad que hace que lo pueda alejar un poco más de la laboralidad así que festejo ese ese contrato que firmamos y hacia ese camino vamos de validación ya estamos facturando como les dije en la primera semana de Uruguay 5 mil dólares pensamos estar en 25 si Dios quiere el mes que viene con estos nuevos contratos estamos por lanzar digamos oficialmente siempre hablando Santiago de Chile en principio y Argentina más allá de que ya tenemos tracción y facturación o sea el hito de Nipi es que en marzo del 2020 plena pandemia en cierro estábamos armando una idea y bueno nos hicimos muy responsables en poder validarla aún perdiendo muchísima fuerza con las verticales un plan de inversiones de capital humano por países esto queda a disposición así que bueno en principio es un poco lo que les quería contar agradezco mucho la atención de todas las personas que están acá y quiero quiero agradecer seguramente está con un vinito no lo veo del otro lado pero yo cuando empecé a emprender no sabía de qué se trataba este mundo y cuando lo conocí a a Santi de Brantrac que seguramente está dando vuelta él nos abrió las puertas y nos dijo anímense a emprender y siempre atiéndanle a los emprendedores porque esa es la única forma de poder crecer entre todos no sé si estará viéndonos o no pero bueno le mando un saludo gigante a la distancia y gracias por escucharme a todos no sé si Sergio querés contar un poquitito sobre la Geeks Economy y esto de la laboralidad de los de los riders claro que sí Diego cómo están todos buenas tardes mucho gusto y gracias a todo el equipo de Nipi por invitarnos y por sumarnos al proyecto yo soy Sergio Romero está Miguel Romero también en la sesión es mi hermano mi socio lideramos un grupo de abogados en la Ciudad de México que nos hemos estado especializando por muchos temas y por experiencia profesional y background en la Geek Economy y les cuento básicamente cómo nos sumamos a este proyecto y por qué nos pareció una extraordinaria oportunidad para todos los riders drivers o contratistas independientes en toda Latinoamérica les cuento nosotros estuvimos manejando y seguimos manejando hoy todo el asesoramiento para plataformas que hacen la parte final es decir las plataformas que hacen la interconexión de oferta con demanda en general hoy ya saben ustedes cómo están al día de hoy la Geek Economy en toda Latinoamérica ha explotado de una manera enorme y con la pandemia no se diga más todas estas plataformas ya llegaron hoy a un punto de competencia en donde necesitan empezar a fidelizar a sus drivers a sus riders para que se queden con ellos y no estén brincando de plataforma entre plataforma lamentablemente muchas de estas opciones de fidelización cruzan la barrera yo le digo mucho a Diego que para mí eso es cruzar la línea de ser de verdad una plataforma de interconexión a empezar a parecerte un patrón y empiezan ellos a elaborar una especie de beneficios comerciales o tratamiento de beneficios comerciales que en realidad se asemejan mucho a la laboralidad empiezan a darles oportunidades de bueno yo te doy la motocicleta yo te doy el auto yo te empiezo a dar la mochila te empiezo a dar los sacos con las marcas de la misma plataforma yo te empiezo a generar incentivos económicos que se le pueden equiparar a un bono cada semana a la laboralidad empiezo a fijarme más en la calidad de su servicio les exijo más tiempo les exijo más conexión digamos que todo ese tipo de temas o inclusive les otorgo seguros ya he visto algunas plataformas en Latinoamérica que ellos solos ya otorgaron seguros de protección de gastos médicos seguros de vida a los independent contractors y lo que yo le llamo mucho con Diego es decir o eres o no eres o eres una plataforma independiente que en realidad solamente interconectas a un profesionista independiente del cual no tienes ni responsabilidad ni ningún tipo de relación ni ningún tipo de supervisión o no lo eres entonces en este mundo de presión ha provocado que en todo el mundo no solamente Latinoamérica los gobiernos también se vean cada vez más presionados cada vez más la comunidad de gig workers es mayor hay mucho más gente en las calles haciendo esta actividad independiente por la razón que ustedes quieran denominar pero todos ellos a final de cuentas no dejan de ser una presión también para los gobiernos para los reguladores en donde te dicen tienes N cantidad de millones de personas en la calle sin seguridad social sin protecciones mínimas y tienes enormes plataformas haciéndose ricas en Latinoamérica sin darles esas protecciones y están las discusiones creo que en todos los países no hay uno por lo menos en Latinoamérica en donde no haya yo visto ya discusiones regulatorias serias para determinar si son o no son empleados de las plataformas cuando más está este tema de mayor presión es cuando surge un proyecto como NIPI NIPI lo que hace es precisamente solucionar ese problema a la gig economy en general NIPI entra en medio de todos ellos en medio de la discusión y se convierte prácticamente en el vehículo a través del cual las plataformas tecnológicas pueden canalizar a través de acuerdos comerciales reales a una plataforma independiente opciones y oportunidades a los riders o drivers en este caso y por el otro lado también el rider y driver puede encontrar en NIPI oportunidades económicas para que le den financiamiento para su vehículo que le den financiamiento para su motocicleta para su bicicleta o inclusive que se capaciten muchas personas pierden su empleo formal por n razones o simplemente deciden ser independientes pero a lo mejor no tienen ni idea de cómo empezar un proceso de onboarding sino un proceso de upload de documentos en una aplicación tecnológica si van directo a una app como lo hacen hoy va a estar el riesgo de que los están capacitando los están reclutando los están jalando como tema de laboralidad NIPI soluciona todo esto NIPI lo que hace es proporciona servicios de e-learning en donde NIPI te da todo el onboarding NIPI te enseña a capacitarte como trabajador independiente te enseña a saber cómo conectarte a una app te enseña los qué es los cómo y los por qué es y además otorga este tipo de acuerdos como decía Diego ahorita con una telefónica como para darles planes de datos de telefonía celular que ellos solos no podrían acceder a través de la plataforma pero por eso le llamo yo que este proyecto nos encanta porque lo que hace es solucionar y dar un poquito este relax a las plataformas tecnológicas para poder encontrar y eso es lo que yo creo que hace de NIPI un proyecto muy escalable en toda la región gracias Diego nuevamente bueno ahora abrimos una ronda de preguntas consultas comentarios con toda confianza abran el micrófono y pregunten voy destacando algunas cositas y desde ese lado que había tomado nota de algunas algunas charlas que tuvo el CEO de pedidos ya y en donde indican que hay una nota en el diario de la nación muy interesante donde indica que todavía el 70% de las personas que usa delivery lo pide de manera directa al restaurante es increíble entiende que para fines del 2024 los 15 países donde están lógicamente pedidos ya se generen un negocio de 160 millones de órdenes mensuales bueno hay una oportunidad de 100 100 mil millones de dólares ahí atrás de ese segmento y esto sigue creciendo pasos agigantados así que bueno quedamos abiertos cualquier documentación podemos enviarla lógicamente para para que puedan tener y sostener un poco lo que venimos conversando recién Pablo podría hacer una consulta si adelante Álvaro qué tal Diego y Sergio muy bueno el proyecto Álvaro Fernández de Argentina hola Álvaro qué tal entré un poquito más tarde así que les pido disculpas si lo dijeron y yo estoy repreguntando algo obvio pero hablaba en esta primera etapa del alquilar de bicicletas bueno de de autos de motos etcétera cuénteme un poquito cuál es cuál es la visión y cómo manejarían si es que es así como lo interprete yo cómo manejarían toda esa masa de activos fijos con el tema de las reparaciones y toda esa cuestión cómo lo tienen previsto hola Álvaro cómo estás buenas tardes un gusto justamente cuando cuando vos ingresaste de por ahí en esa parte de la conversación contábamos que la vertical de herramientas de trabajo se genera a través del sistema de membresía nosotros ya salimos de ese escenario porque es antiescalable nosotros consideramos que es muy complicado operativamente no sólo desde tener bienes de capital el riesgo y demás sino que eso fue producto de nuestra validación o sea nosotros validamos todo ese proceso a través de este tipo de entregas más allá del rendimiento económico que está desde el día uno nosotros no eso lo usamos como un medio para alcanzar este fin que es el lanzamiento de la plataforma y una justamente porque la necesidad del mercado es gigantesca por ejemplo con una con una app número uno de todo el mundo creo que creadora por guardar confidencialidad en todo esto tiene una necesidad solo en Argentina de 7000 autos o sea es algo que no podríamos cubrir desde ese punto o sea nos sacó mucha fuerza operativa durante este tiempo pero nos hizo validar mucho el mercado o sea que ese escenario está a través de los partners en el modelo de membresías respondiendo lógicamente a tu pregunta bien perfecto gracias después en otro de los puntos que comentábamos nosotros recién que fue la generación de leads nosotros ya tenemos generado un ejemplo concreto hoy la flota de rapid en Uruguay es cercana a los 2000 riders rapid tenderos nosotros en un segmento que hemos salido en dos meses y medio más o menos hemos llegado a duplicar esa flota con una necesidad de mercado muy tangible donde hay personas migrantes lógicamente que migrantes o no que han perdido sus empleos como decía Sergio y el contexto los ayuda pero que no tienen herramientas de trabajo con lo cual digo convocarnos en ese escenario para nosotros es muy importante hoy estamos en condiciones de acelerar estamos en condiciones de poder hacer uso digamos de las oportunidades que pueden llegar a tener las más de 250.000 personas que tenemos generadas y bueno eso fue un poco lo que tratamos de hacer con el lanzamiento de Uruguay entonces a las a estas grandes aplicaciones también le cobras por el onboarding de nuevos riders digamos además de cobrarle al rider la suscripción para que tenga todos los beneficios para arrancar a trabajar tener los dos los dos justamente el B2B nosotros para generar beneficios indirectos que son estos beneficios con partners necesitamos masa crítica y la masa crítica la generamos con la propia flujo de ingresos del B2B con lo cual lo hace un poquito más interesante más allá del equipo de campaña publicidad y marketing que tenemos pero si es justamente eso nosotros generamos esa oportunidad por esos canales y yo recuerdo esta formación mía de abogado que en un momento cuando estábamos trabajando intentando trabajar para Google en Buenos Aires para probar la aplicación claro en el proceso cuando uno va completando los datos cuando veo que el proceso de onboarding es optativo dije acá hay un tema que es sustancial que es si fuese obligatorio sería una dirección técnica desde la app hacia el trabajador por ende lo vincularía mucho más fuerte a la relación de laboralidad entonces encontramos una oportunidad ahí así que bueno ¿Alguna pregunta más? tenemos un ratito más para preguntar hola 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 ¿se escucha? si si hola 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 yo quería preguntarles por los NIPI centers ¿cómo va eso? si ya inauguraron en Uruguay y ¿qué plazos de inauguración tienen para Argentina y Chile? gracias Marcos bueno como había comentado el primer NIPI center está bajo la responsabilidad de uno de los compañeros que está una compañera que está acá en Uruguay 60 días hábiles Montevideo sería la idea ampliar 30 días hábiles más para sacar la primera mención en Palermo que la estamos terminando y después casi 90 días hábiles para poder lanzar Chile salvo que la llegada de los fondos sea un poco más más importante ¿no? que podría ser eso estamos dependiendo digamos de que todo este proceso de Full Friends and Family que nosotros nos propusimos en esos 500 mil dólares nos ayuden a generar un NIPI center por país anclar operaciones y contratar equipo entonces el primero si Dios quiere va a estar lanzado en 60 días hábiles que empezó a correr los primeros días de julio hay un poco de delay creo Diego buenísimo buenísimo Diego buenas tardes soy Pablo de Córdoba también de Argentina estoy en un proyecto de también siempre tuve la chispa emprendedora y está dando vueltas ahí hace un tiempo me encanta me encantó todo lo que dijiste estuvo espectacular y a lo menos ahora hace un poquito con la pregunta que hizo Marco en esto de las 3 F que estás ahí viendo cómo cómo llegar si tienes algún consejo para nosotros los que todavía estamos un poquito más atrás de cómo vender el proyecto a esas 3 F bueno un placer Pablo lo que necesites estamos a disposición quedó abierto quedó abierto Pablo te cuento justo lo hablamos con los socios y cuando arrancamos nos sorprendió digamos uno de los primeros que nos acompañó fue Marco y Esteban que no sé si está Esteban por acá pero les agradezco enormemente ¿Qué cualidad de F tienen ellos? Friends no te escucho perdón perdóname ¿Qué cualidad de F tenían ellos? Ah no pensé que era Friends y Family de uno de los de los socios y te cuento lo primero que pasó y después te voy a decir cómo se hace para las 3 F me parece primero y antes que nada el primer levantamiento que fue con Esteban le dije a Max avísale que no ponga absolutamente que no invierte en mí y quiero ser su amigo porque lo que nos pasó fue justamente ver del otro lado la cara de satisfacción de que creía en nosotros creía en el proyecto y el deseo suyo de que de que lógicamente sea sea esto próspero ¿no? Entonces o sea la idea que yo me formé a lo largo de todo este tiempo que es muy difícil es muy difícil yo no generé ingresos bajo ningún punto de vista para mi casa yo dejé mi profesión 100% en búsqueda de esto que el full friends and family es con el corazón o sea es soñar que tenés un proyecto creer que tenés un proyecto validar que tenés un proyecto y ahí me parece que está desde ese lado yo acá no quise presentar digamos cuestiones que tal vez numéricas nosotros se las podemos pasar sino vine a contar la historia de lo que vivimos ¿no? o sea de esto del camino duro del emprendedor en donde tal vez si el pitch to win era 15 días antes nosotros estábamos haciendo una ronda de levantamiento y estábamos solicitando un porcentaje mucho más alto del que hoy necesitamos para operar nosotros creemos que tenemos validado y que podemos llegar mucho más firme a la serie A entonces se hace fácil en la medida que vos creas en que que verdaderamente tenés una una forma de de cambiarle la vida a alguien o con tu proyecto poder cambiar la historia ¿no? así que gracias a los a Marcos también que es todo un desafío ¿no? y eso es un compromiso que yo tomo un compromiso moral porque digo este este proyecto lo del Full Friends and Family lo arrancamos con Max que está en Chile hoy y que en marzo plena pandemia se vino ah ya no sé si fue marzo pasan tan rápido los días y fuimos tocando a cada una de las personas más íntimas de él y creyeron en nosotros eso me compromete a mí de cara a mi amigo que hoy es mi mi familia de cara a todos los que estamos acá porque hay muchos chicos que tienen un costo de oportunidad que están dejando entonces es sencillo es el compromiso y es que que puedas salir adelante con un con un proyecto ¿no? gracias genial Diego hay una pregunta en el chat sobre la operación en tres países una pregunta a ver es Alejandro ah está bueno la idea de que es justamente hola Alejandro buenas tardes la idea es que como veníamos en un proceso de validación muy fuerte en un modelo de negocio anterior que nosotros ya generábamos facturación en los tres países creo que la oportunidad de tener un modelo escalable al 10x como le dice mi amigo Martín tiene que ver con esto con que Argentina hoy es una oportunidad para tener grandes recursos costo operativo un poco más bajo y después nos encontramos con dos países con mucha digamos mucha claridad no solo económica sino sí de la económica de la seriedad las reglas del mercado que son Chile y Uruguay y aprovechamos ese escenario que nosotros teníamos ya abierto la sociedad de la facturación de nuestro modelo y el lanzamiento hoy empieza a ser escalonado donde sale Uruguay y ya generamos una monetización muy alta inmediata Argentina lógicamente estamos preparando este lanzamiento como te decía con claro para el modelo de membresías y Chile es la verdad que es lo que más se asemeja a Estados Unidos así que es un placer invertir en allá y ahí digamos la oportunidad es gigantesca yo pongo números como para que tengamos en cuenta hoy en Argentina la plataforma de Uber alberga 75.000 trabajadores es decir es un estadio de fútbol completo en Chile con la con la salida de Justo Deliver y el mercado que tiene son 90.000 repartidores o sea estamos hablando de números realmente son muy grandes es muy muy oportuno digamos el lanzamiento y bueno y ahí que no comenté pero digo Chile tiene medio millón de migrantes venezolanos Argentina ya creo que está llegando a los 300.000 y Uruguay ya superó los 10.000 entonces creo que hay grandes oportunidades digamos para explorar en otros países una pregunta estoy sin cámara soy Martín Sosa estoy en el auto así que por eso estoy sin cámara una pregunta entiendo que una de las patas del negocio es fidelizar los riders para lo cual se les da distintos beneficios ¿en qué punto cuando trabajas con plataformas que son competencia entre sí eso puede llegar a generar un problema porque si bien vos querés que los trabajadores o digamos los riders se fidelicen en algún momento una plataforma que crezca necesita más más personas en su plataforma brindando servicios y va a tener que salir a buscarlos al mercado ¿hay algún punto de conflicto ahí? ¿lo tienes analizado? Mirá muy buena pregunta Martín buenas tardes la primera situación es que no expliqué que hoy un driver es un trabajador multiplataforma al ser un trabajador multiplataforma lo que aspira a ser nuestra app en esa conexión es tener un marketplace con todas las apps en donde les permita interactuar con cada una de ellas primera situación segunda situación no hay un foco de conflicto porque justamente son trabajadores independientes que deciden dónde y cómo conectarse en el momento que quieran con cualquiera de ellas no tienen obligación de generar para una app determinada y segunda y en segunda o tercera instancia si se quiere es que justamente la irrupción en el mercado de nuevas plataformas hace que la competencia crezca a pasos agigantados en donde hoy por ejemplo hay digamos hay distintas apps que están en el ranking y tienen que caer en el sistema de un beneficio directo entonces nosotros armamos paquetes de beneficios digamos enlatados para cada una de las apps porque no tenemos beneficios indeterminados al menos por ahora pero está buena la visión Martín porque en realidad es destacarte que es multiplataforma esa persona nosotros nos firmamos exclusividad nos acompañamos a conectarse a una app para generar ingresos y después los invitamos a ser parte del modelo de membresías a través de los beneficios que tenemos Ok, gracias Bueno los invitamos a todos a completar la encuesta está en el chat también en el chat están los datos de Diego para si alguien lo quiere contactar y Diego no sé si querés repasar los términos de la ronda como para ir cerrando Sí en esta primera etapa Full Friends and Family que digo estamos muy bien el ticket mínimo es de 10.000 dólares a ticket máximo de 200.000 dólares en la LLC en Estados Unidos mediante un instrumento SAFE cualquier documentación cualquier información está al alcance de cualquiera que nos la pida es un instrumento interesante es un digamos un aporte de riesgo creado por Way Combinator y creo que en esa instancia nos estamos posicionando y bueno y vamos hacia el CID o PRECIR de 6 millones de dólares para acelerar eso es un poco nuestra estrategia siempre destacando que el vehículo legal es en Estados Unidos ¿no? es un poco lo que lo que queremos destacar así que bueno dejame por último antes de Sí Disculpame pregunta ¿cuánto es no te entendí esa parte ¿cuánto es lo que están saliendo a levantar ahora? entendí lo de los tickets mínimos y máximos pero ¿cuál es el monto que están saliendo a levantar? en la instancia de Full Friends and Family nos propusimos hace 30 días 35 días llegar a medio millón de dólares y estamos con casi todo lo que tenemos mapeado y por cerrar y por debatir estamos llegando cómodamente y una segunda instancia de una vez que armemos los equipos tengamos un desarrollo más fuerte de la app tecnológica salir a buscar este monto de 6 millones de dólares para poder acelerar el proceso nosotros lo hacemos lo tenemos de esta forma Álvaro nosotros tenemos esta pre-money valuation de 40 millones de dólares y estamos digamos negociando lo safe con un pre-cap de 10 millones de dólares así que bueno ahí justo quería aclarar eso porque me había quedado más allá de que esté en el instrumento así que bueno excelente te han dicho gracias si no hay más preguntas quería nada agradecerle a mis socios a Flor y a todos los chicos que están dentro del proyecto Pablo a vos también que nada así aprendimos le voy a decir a Jime algo Jime de verdad lo que te voy a decir ahora en esta instancia hoy es jueves hoy fue la mañana porque ya ni sé estoy perdido hoy fue la reunión perfecta de todo el equipo de Nipi respetando la metodología ágil aprendida y fue brillante 59 minutos con exposición de cada uno así que estamos muy felices por eso y trabajamos trabajamos mucho Max gracias por esta jugada tan fuerte de traer a tus amigos y familiares a esta instancia no sé si quieren decir algo los socios aprovecho que me nombraste y hago extensivo el agradecimiento en estos participantes que somos bastante casi 60 ahora hay muchos amigos inversionistas y la verdad que nada agradecerles que que suenen con nosotros o sea porque en definitiva es lo que decía Diego ellos apuestan a nosotros al proyecto pero también porque nos ven nos ven las caras cuando hablamos de Nipi y eso para bueno para mí fue muy importante y nada agradecerles que también están acá hoy en esta primera presentación con Incutex así que nada se están apagando las luces de algunas cámaras algunos están en las penumbras no sé si agradecerle a Gastón también ahí que confió en nosotros desde Uruguay firmó ciegamente los EIF un amigo así que nada estamos ahí trabajando fuertemente en Uruguay con Gastón lo acabo de ver no los veía así que y le dejo para Pablo perseverancia participación no hay otra como dijo Santi Santi Laguer si después quieren buscar el fundador de Brantar que está en no sé cuántos países pero al menos 20-25 países está tranquilamente y me identifico mucho con su historia de vida así que bueno le mando un abrazo a la distancia allá en Barcelona y levantamos la copa para para seguir creciendo y generando sinergia bueno les agradecemos a todos los esperamos los días jueves a las 17 horas a P2Win ahí estamos todos los jueves conociendo un proyecto nuevo así que gracias Diego y equipo de Nipi y bueno muchos éxitos y nos vemos gracias a todos gracias a todos gracias adiós éxitos bueno a todos buenas tardes gracias gracias a todos buenas tardes gracias